Muy buenas tardes, sí, estamos muy contentos, ¿verdad?, viendo cuántos jóvenes están interesados en poder seguir sus estudios a nivel universitario y a nivel de maestría y es la gran oportunidad que está dando nuestro gobierno, ¿verdad?, con la inclusión necesaria para poder apoyar a todos los jóvenes que quieran seguir estudiando. Cuéntame más o menos el contenido de la reunión con estos jóvenes del municipio de esta tarde. Bueno, hoy se le estuvieron dando todas las indicaciones, ¿verdad?, con la licenciada encargada del enlace de las becas, dándole todos los lineamientos, cómo ellos pueden llegar a obtener su beca y cuáles son las instrucciones que deben de seguir para que puedan tener, ¿verdad?, respuesta eficiente. ¿Podemos hablar un poquito sobre los requisitos para que puedan participar o inscribirse los muchachos? Bueno, ahí se les explicó a los jóvenes, ¿verdad?, de que tienen que ser, tener su cédula, ¿verdad?, su constancia de matrícula de la universidad, también tienen que tener una, si es para el lado de las maestrías, tiene que haber, ¿verdad?, también una constancia a nivel de maestría que se le extiende el centro educativo, la universidad, y también tienen que tener una cuenta de banco que debe de estar allí asociada y aprovechar a subir en el link la fecha indicada que están dando ellos las recomendaciones. Las becas son abiertas en base, ¿verdad?, al tipo de estudios que ellos quieran hacer, si quieren pedagogía, si quieren licenciatura con una especialidad, si quieren alguna maestría de cualquier área, no hay, ¿verdad?, no hay limitación en esto. Y en el caso de Nueva Arcadia, pues ustedes también poniendo un equipo, escuchábamos por ahí de que incluso para ayudar a los muchachos que de repente puedan tener algún problemita para inscribirse a la hora de que la plataforma se habilite. Sí, de hecho, ¿verdad?, la Dirección Municipal de Educación de Nueva Arcadia hemos llegado, tomado a bien hacer esta reunión para explicarle a los jóvenes las indicaciones necesarias para que ellos, ¿verdad?, tengan con éxito su inscripción y en caso que ellos no puedan, nosotros se lo vamos a hacer aquí en la oficina. A partir de este próximo 2 de febrero, ¿verdad? El 2 de febrero estarán ellos haciendo su inscripción en la plataforma. Bien, gracias a la licenciada Lilian Montúfer, Directora Municipal de Educación. Vamos a aprovechar también en este momento a hablar con el coordinador del partido que está también por aquí con nosotros, el licenciado Moisés. Importante, licenciado, pues este gran esfuerzo que hace el Gobierno de la República y ustedes también como Gobierno local. Sí, bueno, el Gobierno en sus campañas planteó que la educación es uno de los pilares principales, ¿va?, y bueno, yo soy parte de un equipo a nivel departamental que coordina la abogada Valle y nuestra diputada Isis Cuellar. Y bueno, la intención de todo este proceso es beneficiar a la mayor cantidad de jóvenes. Recordemos que nuestra diputada, pues, ha gestionado proyectos de infraestructura, proyectos sociales y bueno, la educación para ella también es muy importante y también para nuestra coordinadora departamental, la abogada de Argentina Valle también. Y bueno, a mí como coordinadora aquí en el municipio me corresponde visibilizar el municipio, establecer estrategias en coordinación con los entes encargados de la parte educativa para poder, ¿cómo se llama?, generar una mayor cantidad de jóvenes que se puedan inscribir en el municipio y que el municipio, pues, sea visibilizado, que el municipio sea, se aproveche los beneficios del Gobierno en base a la información correcta y oportuna que se le den a ellos. A nivel de departamento y de municipio, licenciado, ¿cuántos jóvenes o cuántas plazas podrían tener acceso para representar, digamos, el municipio? ¿Hay algún número, meta? La verdad que hay un número, hay números a nivel de presupuesto, a nivel nacional, si se llena el número, pues, hasta ahí nomás llega la cantidad. Para cada municipio, para cada área, no existe un número, o sea, existe que la gente tenga la agilidad de ingresar. Entonces, ahí es donde entra la estrategia de nosotros, de tratar de motivar a los jóvenes, de hacerles ver que la información que les vamos a llegar es veraz, que la información que ellos tengan sea la correcta para que ellos no vayan a tener dificultades al momento de inscribirse. ¿Cualquier joven del municipio puede venir a abocarse con ustedes para recibir la información? Sí, la idea es beneficiar a la mayor cantidad de jóvenes. De hecho, nosotros ahorita, todo este proceso que se hizo en coordinación con la directora de educación, la licenciada Lilia, permitió tener toda esta gran cantidad de jóvenes que son muy satisfechos y muy alegres, pues, porque han hecho un gran trabajo y eso va a permitir que vamos a tener más becarios dentro del municipio. ¿Se manejan otro tipo de becas en otros niveles educativos, licenciada? Sí, hay becas de nivel, de nivel, ¿cómo se llama? Básico, prebásico, pero en este momento, hasta el momento, no tenemos así que se estén dando directamente. Pero ahorita lo que nosotros lo tenemos como prioridad es el tema de las universitarias porque tienen un inicio y luego, pues, hay un final. Entonces, queremos que antes de ese final, toda la mayor parte de aspirantes logren inscribirse. Bien, cualquier cosa, abocarse aquí a la Oficina Municipal de Educación para recibir ayuda y más información. Bueno, la estrategia es estar aquí pendiente con la directora municipal para poder, como se llama, coordinar y establecer información inmediata porque con ella va a haber una comunicación directa de la persona encargada a nivel departamental para que exista un equipo de trabajo que permita, pues, que cada joven no vaya a perder la beca porque no se le llegó la información a tiempo. ¿Algo más que desee agregar que no le haya preguntado? Bueno, creo que como gobierno, pues, nuestra presidenta prometió y está cumpliendo y por eso, pues, nuestra frase es, si Omar así cumple. Gracias. Gracias.